Acepte ya Darle mensajes a la vida es la tarea drástica Rechazas no gustar y aceptas por lástima Y todo corre de un punto medio ciego La mayoría se pierde en los juegos del ego La mezcla de quererse no complica el exterior Al contrario vitaliza fuerzas a luchar mejor Deja liberar y en el cerebro hace aseo O quiere ver su vida con sucios deseos No lo creo, limpieza le sugiero En adelante, limpia la ropa es necesario La mente importante, gastar las horas en decirse En que estoy mal, no es pecado ni delito Ahora hazlo ya, algunas cosas deterioran A paso lento, la inconformidad nace del aburrimiento Entonces me permito el insistirte Este es el momento alegre no el rato triste Acepte la canción para respirar Y darse tiempo para que se pueda conocer El tomo de esta lírica en la edición especial Fácilmente sus ojos los podrá leer Hoy compartan la canción para respirar Y dense el tiempo para que se puedan conocer El tono que se siente lo sentirá Si solo, solo toma aire Al viento le dedico lo limitado Se detecta su presencia estando callado Se percibe su visita con solo escucharse En ti la prisión que espera al liberarse Vuelo subo alto hasta no tocar Acompáñame al sitio del nunca jamás Jamás sueño roto de los sueños cumplidos Relax de la semana del día aburrido Esperas consagrarte Esperas tú de alguien que ese alguien de ti no debe acordarse Interrupción en las vías Ignoras a personas que en ti piensan todos los días Abre los brazos maleza deja escapar Abre los más oportunidades deja entrar La discapacidad es motivo que la vida se termina No sean ingenuos Mierma Respira Hacerte la canción para respirar Y darse el tiempo para que se pueda conocer El tomo de esta anírica en la edición especial Fáciles de sus ojos los podrá leer Hoy compartan la canción para respirar Y dense el tiempo para que se puedan conocer El tono que se siente lo sentirá Si solo, solo Toma aire Respiro con la sensación Alto paga Que mi alma se enciende Aunque haiga mucha cosa en mi nación Yo sigo de frente Tomen aire 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 Vamos A un silencio bro Cakay Tomen aire